¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Sekiro. ¿Ese tío no para de invocar espíritus? No me lo parece. Bueno, ahí va. He venido aquí a ver si este señor sigue aquí, pero no se ha movido, así que asumo que habrá seguido avanzando su su quest o lo que sea. ¿Tú has visto a ese señor? No. Vale. He saltado y me he agarrado algo. ¡Epa! Vale. Parece que hay distintos sitios a los que agarrarse. Esto lo vi la primera vez mientras caía y me pareció bastante interesante. Vale, esto... Esto es donde me he cogido la primera vez. ¿No? ¿O no? Juraría que no. ¿O sí? ¿No caí de algo? Ah, de ahí. Vale. A ver, aquí es donde me he cogido... que es donde me cogí la primera vez que caí. Vale. Pero parece que por aquí fuera hay más sitios donde agarrarse. ¿Vale? 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 Este... Eh... Parece que aquí hay algo más también. Igual simplemente son distintos sitios a los que agarrarse a los que agarrarse para poder llegar al mismo sitio. Pero no. Por si acaso... ¡Ah, mierda! Vale. Esto es la muerte. Esto es daño. Parece que pueda... llegar hasta allí, ¿no? Vale. Vale. Bien. Ah. Vale. O sea, esto es básicamente... Es la última oportunidad que tienes para agarrarte. Bueno, o sea, que yo ya me agarré donde tocaba. Vale. Vamos a ver si encontramos... Mira, da igual. Au. A ver, sabe que igual había aparecido por aquí el... el señor que sigue una voz. Ah. No está por aquí. No le veo. Volvemos a alejarnos del castillo. Es que hay un montón de caminos. A ver, tenemos. De aquí creo que no. Estoy a estrecho. Las puertas. Esto está hecho. Me gustaría ir a volver a ver si el tengo ha dicho algo nuevo. Pero bueno. Castillo. Tumba antigua. Santuario de la serpente gigante. Por aquí he pasado. Por aquí he llegado al valle sumergido. Por aquí se llega a la mazmorra. Y por aquí al miniboss. Y también a la mazmorra. La mazmorra que tiene el agujero sin fondo. El canal subterráneo. ¿Dónde está el fantasma? En el templo me queda mucho por hacer. El valle sumergido no lo he visto. Las profundidades. O sea, estos tres... Están sin mirar. Es que mi objetivo es el castillo. No sé volver a ir al castillo. Es que... Hasta donde yo sé... Nada me ha indicado... Que el niño no esté en el castillo. Si que en teoría... Yo debería seguir investigando el castillo. ¿No? Mmm... Es que no sé. Y... Igual en los tejados. Los tejados los pasé súper rápido... Oyendo de esos bichos... Ahora estaría bien volver a los tejados. Mmm... Esta me pedía... Esta tenía una técnica anti cosas aéreas, ¿no? Golpe mortal anti aéreo. Técnica de sirve al shinobi que no se deja atar por la gravedad en combate. Salta hacia un rival expuesto en la aérea y ataca para matarlo antes de que toque el suelo. Es que es algo anti aéreo. Esto podría ser interesante. A ver... Mira, este ya me lo ha dicho... Mira, voy a... Ah, que este no me vende. Bueno, voy a usar un objeto de estos de dinero. Vale. Voy a comprarte esto. Entonces, vale. Esto era... Una habilidad... O es pasivo? Uy, es pasivo, ¿no? O no es pasivo. ¿Cómo funciona esto? Cerca de un enemigo en el aire... Golpe mortal anti aéreo. Ejecuta un golpe mortal contra un enemigo que esté saltando. ¿Tengo que saltar hacia ellos? A ver... Arte marcial shinobi diseñada para detener a los enemigos en el aire. Permite explotar la vulnerabilidad del enemigo saltando hacia él. Y realizando un golpe mortal repentinamente. Es la habilidad perfecta para un shinobi que quiera darle la vuelta a la situación. No lo acabo de entender. Espera, vamos al... Vale. Vamos a traer la atención de uno de los... A ver... Tú, ven aquí. Ven. Ven, desgraciado. A ver... ¿Cómo funcionas? Tú eres muy tonto, también te digo, ¿eh? Eh... ¡Ay! ¿Cómo...? No. A ver... No, no entiendo. ¿Cómo funciona...? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo...? Pero está en el aire, ¿no? ¿No está en el aire ahora? ¿No? No lo he entendido. ¿No me han dado especial oportunidad de... ¿Igual no funciona con estos enemigos? Eh... Lo voy a dar perfecto con el shinobi. Cerca de un enemigo. Si aquí pone cerca de un enemigo. Pero cuando lo he comprado ponía... Salta hacia el enemigo. Igual tengo que saltar yo. ¿Qué? A ver... Ahí está. ¡Epa! No tengo muy claro lo que ha pasado. No, no tengo muy claro lo que ha pasado. ¿Dónde estás? Aquí. Ven aquí. O sea, súbete. Ahora. ¿No? A ver... A ver... No. Voy a soltar... Eh... Vale, ya. Con... ¿No? No entiendo. No lo entiendo. No sé cómo funciona lo del... Igual no es el enemigo más adecuado para esto. A ver... Salta un montón. Es que si no... Si no es este no sé. No lo entiendo. No lo sé Voy a probar enfrentándome a otro Es que con esto no está funcionando Bueno, da igual Es que no sé No, claro, es que necesito esto para Para investigar el tejado A ver si ahora tengo que investigar todos los tejados A ver si hay alguna forma de entrar Que no haya visto todavía Porque tiene que haber más cosas que hacen en el castillo O sea, incluso Si en el castillo no está el niño Y tengo que investigar otros sitios Tengo Que Entrar en el castillo Para saberlo ¿No? No me parece a mí Y hay como 50.000 guardias ¿Qué pasa si me subo a esto que acabo de ver aquí? A ver, esto aquí No llego a ninguna parte Vale, 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 vale Aquí dentro hay cosas Aquí dentro hay cosas Sabía yo que tenía que haber algo Vale Aquí tenemos uno A ver, ¿por dónde se entra? Por aquí no A ver, ¿eso es un amigo o no? Veamos, ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? Bueno, si hay que salir huyendo Pues se sale bien A pesar Vamos vigilando Ahí hay uno Ahora que no me puedo cargar a este Me voy a ir Au Si me persiguen bien Deja que se tranquilicen Bien Bien, 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 bien Voy a dejar que esté de la vuelta Y pillarlo por la espalda Y pillarlo por la espalda Creo que tarde o temprano vendrá el de la cometa Pero Eso ya lo veremos en el futuro Vigilemos el cometa Vale A ver ¿Dónde está? Ahí está Está de espaldas Es que me va a ir ese Me ve, ¿verdad? Por ahora no Vale Sigamos, sigamos, sigamos Venga, 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 venga Vale Todo bien, todo bien, todo bien Vamos investigando tejados O sea que nos dejemos algún objeto No parece Si hay objetos Vale, se tiene que poder ir todavía más arriba Hay incienso por todas partes A ver Vamos a hacer el burro Que A la vez me caí al vacío Y eso duele Eso me ha quedado en la poción ¿Dónde ha ido? Bueno, pues vale ¡Ey! Ja, ja, ja Descanso El merecido descanso No voy a descansar todavía Porque quiero Acabar de mirar los tejados Vale Bien Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien ¿Dónde está el...? El pago ese se ha bajado, ¿no? El... ¡Wow! Se ha suicidado ¿Es nuevo esto? Tendrá que ir con cuidado Vale, pues Realmente solo quería mirar Donde había este pago Así que Ya lo he visto, supongo ¿Hay alguna forma de llegar más arriba? Bastante tejado No hay igual No hay igual Salgo por otra ventana ¡Oh! ¡Au! Bueno, igualmente Vayamos primero Al templo A cogerme Una poción nueva Poción 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 Señora Deme una poción ¡Gracias! ¿Tengo algo nuevo? No ¿Tiene este algo nuevo que decir? ¿Hay algo nuevo por aquí? Ya me he hecho un vistazo No sé a que algo haya cambiado Porque siendo el... El núcleo En el resto del juego Salían aparecer cosas nuevas Según se ha lanzado en el juego Igual ¿Y esto? ¿Esto es nuevo? ¿Nuevo? No lo había visto Sellado por el otro lado Igual esto es lo que te indica Que las puertas ninjas estas existen Te pegas el muro Te pones en esa posición Vale Pues no es tan... Tan oculto como creía Bueno, o sea, lo es, ¿no? Es un secreto Pero tienes que estar un poco atento ¿Y esta? Ah, el que me pidió que me cargara Unos cuantos soldados Es verdad, que era vendedor de información O sea, ahora mismo no tengo mucho dinero, creo Ajá Una nota que escribe la pagoda de tres pisos Hay que comprarla para leer su contenido Una nota que contiene el paradero de una Kodachi Conocida como Sabimar No tengo muy claro por qué querría encontrar una Kodachi yo ahora Pero bueno Y una gota de sangre del dragón Grageas Pues habrá que agarrar O sea O sea What? 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 Pero... No hay consecuencias O sea No hay consecuencias Tú no estás bien de la cabeza No hay consecuencias Es que no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Una de las cosas que se han perdido, pero no se han perdido. No hay nada que hacer. Ah, señora, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Puedo vendirlas? Sí, le vendo ya las bolsas de dinero y ya está. cuánto me va a dar yo necesito 2.000 para la calabaza ah, que diablos, le voy a comprar todo lo que pueda comprarle calabaza es lo importante nota nota y voy a comprar la gota que es importante tenerla ah, que puedo comprar otra gota y ahora ya sí que me quedo sin dinero vale nada nuevo vamos a ver esas notas y lo dejaremos por hoy nota de la pagoda de 3 pisos nota que describe la pagoda de 3 plantas cuentan que, antaño, la pagoda de la hacienda Hirata, una torre de 3 pisos que se alzaba junto a un bosque de bambú contenía un gran tesoro al parecer tenía que ver con técnica shinobi no sé que tendrá de verdad, pero lo llamaba niebla bendita creo que esto es la técnica o sea, la herramienta de o sea, el esto cuervo de niebla pues bueno tampoco era un poco cara, la verdad pero bueno una nota que contiene el paradero de una kodachi conocida como sabimaru la antigua kodachi sabimaru se encuentra en el castillo shina en un altar en la planta baja de la fortaleza sabimaru se empuñó en la antigua edad y es un tesoro nacional de ashina supuestamente el óxido azul de la hoja es capaz de orientar incluso a las inhumanas guerreras okami sabimaru en un altar en la planta baja de la fortaleza bueno, estoy entrando ahora en el castillo así que si, supongo que ahora que he conseguido entrar en el castillo será cuestión de seguir avanzando por ahí y vamos a ver que no haya nada nuevo por aquí por aquí buenos días no, no aquí dentro nada entrenamiento de contacto de kemikiri si bueno, pues creo que podemos dejarlo aquí pero antes déjame ir a ver si el bandolero ha cambiado algo desde que le dije lo de la sal bueno, ahora que está arruinado se llena joder, pues sí dulces, dulces monedero pesado hey, el hierro y la pólvora no tienen límite ah, pues fantástico o sea, si ya no tengo que farmearlo qué guay muy bien, muy bien, muy bien me estás siendo muy útil tú, eh a ver, qué más ahora mismo tengo 18 dineros o sea, se son No, 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 no. que no quiero hacer entiendo vale o sea el taro se lo traigo a este y el samurái a la mazmorra vale 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 bueno ya hemos hecho lo que queríamos me he olvidado de darle la semilla a la a Emma pero bueno eso ya lo haré fuera de pantalla que no hace falta liarnos con eso gracias por ver hasta aquí espero que os haya gustado el capítulo y hasta la próxima nos vemos no 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 Gracias por ver el video.